¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Miguel de Nostredame, conocido por los compas como Nostradamus, era un afamado astrólogo físico y sabio francés que en 1555 sacó un libro que le otorgaría fama que persiste hasta nuestros días. Este era, por supuesto, Les Profecíes, o Las Profecías en mal francés, un compendio de 942 vaticinios que hubiera quedado en puro aracle, de no ser porque se le atribuye un 90% de certeza en sus profecías. Le atinó a la muerte de algunos reyes y mandatarios, bueno, le atinó, así como también la explosión de las dos guerras mundiales, y de hecho, por poquito, también acierta hasta en el nombre de Hitler. Algo bastante complicado de saber, casi 400 años antes del nacimiento de este. Por supuesto que la veracidad de los aciertos de Nostradamus siempre va a quedar en duda, ya que sus predicciones están escritas de una forma un tanto rebuscada y no precisamente detalladas. Por lo que es fácil que la misma profecía puede relacionarse con varios eventos, según quien la esté leyendo. Vaya, que cada quien entiende lo que quiere entender. No obstante, ya es casi una tradición mundial el ver qué predijo el famoso profeta acerca del año venidero. Y justamente porque estrenamos el año 2021, hoy hablaremos de qué nos espera en los próximos 12 meses, según el buen Miguel. Estas son las 7 profecías de Nostradamus para el 2021. Número 7. Meteorito letal. Se ve el fuego del cielo, una larga chispa encendida. En el cielo se ve fuego y una larga estela de chispas. Menciona en una de sus cuartetas. Esto puede hacer referencia al impacto de un meteorito contra la Tierra. La NASA no afirma ni desmiente estas afirmaciones, aunque asegura que no se conoce ningún asteroide que represente un riesgo de impacto en la Tierra en los próximos 100 años. Hasta ahora, el asteroide más peligroso es el 2009 FD, pero tiene menos del 0.2% de probabilidades de chocar con nuestro planeta en el año 2185. Número 6. Apocalipsis zombie. Pocos jóvenes, medio muertos para empezar. Muerto por despecho hará brillar a los demás. Y en lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal dignificado, misa para triunfar. Padres y madres muertos de infinitos dolores. Mujeres de luto, la pestilente monstruosa. La grande para no ser más. Todo el mundo para acabar. Esto reza a otro de sus escritos. Este texto, como varios dentro de la colección, tiene múltiples interpretaciones. Hay quien afirma que se puede referir a un apocalipsis zombie. Algún otro dice que más bien se refiere a que los jóvenes actualmente viven como zombies a causa de la tecnología. Y también existen aquellos que afirman que también puede predecir una simple resaca masiva. Así mismo, desde el año pasado, varios consideran que podía ser alusión al propio COVID-19 o a cualquier desastre natural. En lo que son peras o son manzanas, ponte a jugar Resident Evil. No te vayan a agarrar desprevenido. Número 5. Chips en el cerebro. Una teoría conspirativa que está de supermoda es a la que menciona que la esperada vacuna servirá para injertar unos chips en los humanos con el que podremos ser vigilados. Y a aquellos con esta creencia les gustará la interpretación que se hace de esta frase. El recién hecho dirigirá el ejército. Casi aislado hasta cerca de la orilla. Ayuda de la élite milanesa que se esfuerza. El duque privado de sus ojos en Milán, en una jaula de hierro. Los expertos aseguran que se implantará un chip a los soldados en el cerebro. Aunque la verdad, este escrito en particular es muy confuso. Y la neta, puede significar lo que quieras. Sin embargo, posiblemente no signifique nada. Número 4. El hambre. Puede ser super cuidadoso. O puede ser de los que te vale queso. O incluso de los que de plano aseguran que el virus tan actualmente de moda no existe. Lo que sí no podemos negar es que la pandemia ha provocado una gran crisis económica que para muchos va a ser difícil superar. Por esto, no resulta complicado creerse esta predicción de Nostradamus, en la que se puede interpretar la llegada de una hambruna mundial. Aunque también se puede referir a una guerra o a cualquier otra gran crisis. La predicción dice así. Confuso, nuevamente, pero definitivamente sombrío. Número 3. Cambio climático. Por supuesto, Nostradamus también habló sobre el cambio climático. Y de hecho, esta es una profecía que cada año, desde hace 10 años, vemos reaparecer como un recordatorio de que el mundo a nuestro alrededor está cambiando. El filósofo también vaticina una tormenta solar. Incluso el cambio climático que ya está causando estragos en la tierra con el hielo de los polos derritiéndose. Como, por ejemplo, veremos el agua subir y la tierra caer debajo de ella. Breve, pero bastante más clara que las anteriores. Número 2. Terremotos de California. Una de sus profecías está relacionada con un suceso que se viene prediciendo hace varios años. El gran terremoto de la falla de San Andrés. También conocido como el grande que arrasará California a lo largo de la falla de San Andrés. Según el profeta, llegará el día 25 de noviembre de 2021. El parque en pendiente, gran calamidad. A través de las tierras del oeste y Lombardía, el fuego en el barco, plaga y cautiverio. Mercurio en Sagitario, Saturno desvaneciéndose. ¿Pero qué chuchas nos trabamos? ¿Lo podrías haber escrito un poquito más claro? De preferencia usando la palabra terremoto. ¿Cómo te gusta batallar? Número 1. La guerra. Existe una última predicción que se refiere a una guerra o periodo de inestabilidad ideológica. Especialmente con el islamismo, según explican los expertos. Debido a la discordia y negligencia francesa, se dará una oportunidad a los maometanos. La tierra y el mar de Siena se empaparán de sangre y el puerto de Marsella cubierto de barcos y velas. Esta profecía no es sorpresa para nadie. De hecho, es una que cualquiera de nosotros pudo haber vaticinado. Independientemente de la religión o no religión que profeses. Ok, quizá la versión de Nostradamus es atípicamente específica respecto a las ciudades afectadas por una nueva guerra santa. Pero lo claro es que las tensiones con motivo político-religiosa siguen latentes en nuestros días. Y sincera y tristemente, no se les ven ganas de acabar. Es lo más desafortunado de esta profecía. Que este conflicto es tan viejo que hasta Nostradamus y sus predecesores lo vivieron al igual que nosotros. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Porque abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.